No, no Esto no, no, esto no te lo puedo permitir Bueno chicos, voy a ir a pasar No, no, no Que, que, que Que, que, que No, 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 no No, no, no Hola a todos y bienvenidos a otro video de Play Experience y como veis hoy no hay Enter sino que os he puesto un clip del otro directo En el que, si, alejame tu Leo Pasándome una ROM que estaba editada Que me salía más shinies y yo me lo queí de verdad Aleja, si ves esto, te odio Y te quiero al mismo tiempo Me has dejado fatal Que, que, que lo sepas Toma ya Empezamos Nada mejor para empezar que un chiste malo de Ash Ya estoy bien Vamos, vamos allá Algunos de los mejores criadores tienen tiendas aquí Hay muchos salones de belleza Y también tiendas de moda de diseño Solo para Pokémon Bueno, para empezar No estoy prestando ni atención a lo que dice Brock Porque no paro de fijarme en el peinado de ese Bulbasaur ¿Qué es eso, joder? Espera, espera, espera ¿Habéis visto lo que yo he visto? Volvamos a atar su momento Vale, ese es definitivamente el ratatán más raro que he visto en toda mi vida Joder Sí Primip es el ideal para este trabajo Y yo tengo a Geodude Nos inscribiremos en el torneo y derrotaremos a ese Hitmonchan Es gracioso Porque en este punto quieren inscribirse a un torneo de Pokémon de tipo lucha Y que yo sepa Geodude no es de tipo lucha ¿Eh? Pero, pero venga Seguid a vuestro rollo, venga, va ¿No lo recordéis? Era un plan brillante Punto uno Crear una estúpida moda para Pokémon y sacar un montón de dinero a los entrenadores Punto uno El retorno del mensaje subliminal de Meowth ¿Eso es el salón de belleza que buscabas? Pero bueno, ¿a qué vienen esos nervios? Hola, ¿puedo ayudaros en el... Este, la verdad, es que no sé qué comentar Porque simplemente lo he puesto porque tenía gracia ¿Vale? Y os jodéis Y ya está Producción, sigue Va Siguiente clip Muy bien Ash, acabas de tapar un primip y ahora estás soltando otra vez Es que eres un entrenador genial, tío Normal que no hayas ganado ninguna liga A eso lo llamo yo, ser una gran criadora Más vale que te lo creas ¿Para qué quieres que crea eso? Jaja, saludos Me pregunto si este vulpis ha ganado algún premio El aspirante número uno es Hitmonchan La máquina de luchar Y a su lado su entrenador, Anthony Y esto, chicos, es el resultado de la pokefilia Por favor, por favor, no lo hagáis Mirad, mirad esto, por favor Os lo pido No Di no a la pokefilia Pero a veces incluso a los Pokémon les apetece ir bien vestidos y presumir como a nosotros ¿Verdad, Pikachu? Ya lo estoy viendo ¿Soy el único al que esto le recuerda al Pikachu cosplay este de... De... De Rubio Omega y Zafiro Alpha? Zayduk y yo somos tan guapos que estamos bien con cualquier cosita que nos pongamos Seguro que Zayduk sí ¡Que sabéis los chicos sobre moda! Esto es discriminación de Pokémon, ¿eh? Nos dicen que los chicos no tenemos ni idea de moda Bueno, yo no tengo ni idea Pero vosotros igual sí Yo lo único que estaba viendo en esta escena Es que Pikachu estaba con una cara de... Puta vida, tío Sacadme de aquí ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Te agradecería mucho que te ocuparas de Bullpix por mí? ¿Qué? Eres la primera persona aparte de mí con la que Bullpix ha sido amistoso Ahora mismo creo que tú harías mejor trabajo criando a Bullpix que yo misma ¡Bullpix! Gracias, no sé qué decir, Susi ¡Aaah! ¿Y tal? No te preocupes de nada, Bullpix Te prometo que voy a cuidarte muy bien Y así, amigos, es como Brock atrapó a un Bullpix Y también es una de esas escenas que dices ¡Joder, qué bonita es! ¡Madre mía! Este espacio ha sido patrocinado por Copyright ¡Jodiéndote donde podemos! Nuevamente otra obra maestra del elegante Salón Goquette Las rosas son las flores del amor apasionado ¡Oh, también pintamos Narcisos! ¡Oh, las rosas! ¡Qué bonitas son! Las rosas Y Narcisos A ver, a ver, voy a meter más clips aquí de relleno Porque de momento no se me ocurran más cosas que decir sobre las rosas Las rosas, las rosas... ¡Pikachu y Pac-Trueno! Quiero que toca editar esta escena un poquito Para proteger al mundo de la devastación Para unir a todos los pueblos en una sola nación Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor Para extender nuestro poder más allá del espada ¡Oh, ya no puedo más! El Team Rocket despega a la velocidad de la luz ¡Rendíos ahora! ¡Rendíos ahora! ¡Preparaos para luchar! Para mí, sin duda, este lema del Team Rocket Es sin duda uno de los más penosos y tristes hasta la fecha ¿Qué ha pasado con el arma secreta? ¿Pikachu? Aquí está y parece que sí funciona ¡Pikachu! Te lo agradezco mucho Ash y sus amigos dan un paseo por la calle Tijeras ¿Por qué han venido aquí? Solo Brock sabe la respuesta Está claro, por las tijeras Vale, lo siento ¿Qué horror te has hecho en la cara? Serán tontos Tienes toda la razón Eh, ¿de qué te ríes? Esta forma de maquillarse es la última moda Bueno, será la última moda Pero tiene un aspecto que joder Madre mía ¡Pikachu, no te mitas con el físico de la gente! Lo importante es el interior Que sí, que sí Hostia, venga, va ¡Haremos de tu Pokémon un guapémon! ¡Tachán! Definitivamente con estas pintas jamás van a volver a perder un combate Porque, tú imagínate estar en un combate contra uno de estos Pokémon ¡No paras de reírte! ¡Es imposible! ¡No puedes parar de reír! ¡Lo hemos hecho otra vez! ¡Otra obra maestra de moda Pokémon! ¡No puedo creer el talento que tenemos! Eso sí Autoestima no le falta, eh O sea Se llevan cada derrota Una y una y una y otra vez Y se encuentran aquí un salón Pokémon Y además dicen ¡Qué talento que tenemos! O sea En ese sentido son los putos Vamos en realidad Y hasta aquí chicos Llega el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y me gustaría como siempre Ver vuestros apoyos Si os ha gustado de verdad Dejad vuestro like Vuestro me gusta por favor Que eso es lo que me anima A seguir haciendo este contenido Y sin nada más que añadir Nos vemos en el siguiente vídeo de Play Experience En la siguiente teoría Lo que sea Hasta la próxima Gracias a todos Adiós